Soy Rodrigo Prieto Cera, de la Escuela Crejo en Mendoza, de la región de Paral. Para mí el valor de la justicia consiste en conocer y respetar y hacer valer los derechos de las personas y propios. El video lo grabaremos en una cancha chavieja para que no acude gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!